ángulos categoría madre e hija ambas yeguas una de ellas es la una de ellas es la madre por el número entendemos que es la yegua 309, la yegua que monta don Pepe Rizo y la yegua que monta de Bardito, es la hija vamos a confirmar el nombre de la yegua estamos en la categoría madre e hija la prueba que sigue a continuación es la prueba conjunto yeguas para después continuar con el mérito zootécnico hembra, campeón del año hembras, campeón del año capón y terminar con la categoría con la categoría de mejor potranca presentada al cabestro bienvenido don Alfonso Balmore aquí seguimos don Alfonso de estas horas todavía la noche es larga tenemos mínimo una hora más mínimo si no son hora y media dos horas depende cuándo demoren los campeonatos de él yo creo que máximo una hora estamos acá categoría madre e hija la llevo de adelante es la madre la llevo que monta de Bardito la hija aquí los jueces se evalúan no solamente similitudes también sino también en qué grado la madre la hija ha superado a la madre entre otras cosas que también se se evalúan pero en una competencia de en una categoría con competencia lógicamente con más conjuntos un poco ese es el lo que finalmente pesa para tomar una una decisión acertada ya que eso demuestra que la que la madre ha aportado ha aportado mucho en la cría y que con el cruce hecho con el con el potro en este caso vamos a confirmar quién es un solo binomio quien es el padre y la madre de estas yeguas un binomio que hubiese podido un muy buen binomio con muy buenas características animales de buen piso inérgicos con movimiento binomio de madrid que hubiese podido soportar mucha mucha competencia al cual lo vamos a declarar el día de hoy ganador de la presente categoría por favor el centro de la cancha para hacer premios y el premio entonces madre de hija es para el encargo número noventa y cuatro J.R. que no beba de propiedad del señor José Rizomotes aquí llamamos para que se acerque al podio de ganadores bueno la hija es la yegua J.R. Genoveva vamos a confirmar de que es la madre de quien se trata no han visto todavía ahí les enfocamos más de cerca el podio de ganadores donde donde ahorita que ya les colocaron la roseta de ganadores se dirigen hacia allá para que el auspiciador de la categoría les entregue el premio oficial y doña Kelly Powers pueda tomarle las fotos oficiales que están siendo colgadas veo que están siendo colgadas en su facebook Pasoyano Magazine son nuestros partners en este proyecto tanto Kelly como Andrés grandes amigos ya en un rato más vamos a hacer que acabe el concurso vamos a hacer intercambio de gorras ya le había prometido a Kelly y le va a llevar su gorra también a don Andrés este es el fabuloso backstage que armaba el comité organizador muy colorido muy sencillo que es lo que deberíamos tratar de hacer todos en los concursos de hacer concursos con con ideas nuevas con innovación algunas veces con tecnología pero que J.R. Genoveva la hija de la yegua no han dicho todavía el nombre ahí lo vemos a doña Kelly está con físico doña Kelly aquí está con vemos que la lleva algunas yeguas se asustan con las sombras son las ganadoras de la categoría madre-hijo madre-hija tercera llamada premio de la